Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Rafael Cano, yo soy psicólogo, consultor experto en temas de familia, el desarrollo infantil y hoy voy a acompañarlos hablando de rutinas y rituales en el hogar. Vamos a conocer por qué son importantes, qué son y por qué son importantes en las rutinas, en las dinámicas familiares, en la vida familiar, pero también cuál es su aporte en el desarrollo de los niños y las niñas y voy a compartirles una herramienta visual que puede ayudarle a las familias a definir y organizar las rutinas de los niños y las niñas, pero con su protagonismo en particular. Lo primero que quiero compartirles es por qué son los rituales y las rutinas familiares. Lo primero que hay que indicar es que son momentos cotidianos, son momentos cotidianos que se dan durante, digamos, la jornada, el día de las familias de los niños y las niñas, son recurrentes y son significativos en la vida familiar y lo son porque estructuran las dinámicas familiares. Lo son porque se dan en la interacción con otros, involucran a diferentes miembros de las familias, tanto si son rutinas o rituales individuales o de toda la familia. Hay allí una necesidad de interacción, de contacto, de cercanía, de vínculo afectivos entre las personas y se dan de forma única en cada familia. Si bien un grupo de familias de una comunidad puede compartir costumbres, tradiciones, en cada familia los rituales y las rutinas se dan de manera particular y pues evidentemente, como lo he dicho, expresan tradiciones, valores, principios de cada uno de los hogares. Diferentes investigadores han definido, digamos, las rutinas como aquellas actividades que están en el plano práctico y por esa razón es que las rutinas facilitan el cuidado de la vida, la integridad y el bienestar de sus miembros, pero también le ayudan a las familias internamente a organizarse en tiempos, roles, responsabilidades, tanto para cada miembro de la familia como, digamos, en las dinámicas y la organización familiar. Y tienen un poder adicional y es que favorecen la capacidad de las familias para organizarse, para planear y brindan algo que es central y es la seguridad afectiva. No solamente para los miembros más pequeños, sino también para los otros miembros. Les da el sentido, digamos, de armonía y de organización que necesitan para que la familia no solamente funcione en la vida cotidiana bien, sino que pueda desarrollarse y transformarse. Y por su parte, los rituales, pues, digamos, están en un plano mucho más simbólico, mucho más de construcción de sentido sobre qué es la familia, sobre qué es importante y fundamental para la familia. En ese sentido es que los rituales permiten el acercamiento y la apropiación de la cultura favorecen la construcción de la identidad y, como lo decía ahora, fortalecen el sentido de pertenencia. Se dice que las rutinas y los rituales promueven el desarrollo infantil cuando al menos se da en la dinámica familiar estos cinco elementos. Por un lado, se desarrollan o se realizan en ambientes seguros. Pues esto significa que tanto al interior de las familias o del hogar, como en los espacios públicos, donde se desarrollan los rituales y las rutinas, no se ponen en riesgo la vida ni la integridad de los niños y las niñas, pero tampoco, digamos, los vulneran o los agreden física y emocionalmente. Es decir, son ambientes que son acogedores y que son seguros para los niños y las niñas. Por otro lado, cuando hay adultos sensibles que acompañan. Y esto significa que son adultos que están permanentemente atentos a las señales que los niños y las niñas les dan en torno a sus capacidades, a sus habilidades y sus intereses en participar en las actividades de las rutinas y los rituales. Pero también están atentos a los temores, las frustraciones y saben cuando en alguna rutina o en alguna actividad de los niños y las niñas, ellos necesitan apoyo y efectivamente acuden en su ayuda o cuando deben acompañarlos en la distancia y permitirles que se estén retando, que estén tomando riesgos con seguridad. Por otro lado, las rutinas y los rituales también promueven el desarrollo cuando son flexibles. Pues las rutinas y los rituales se deben desarrollar de forma planeada, sistemática y esto permite que se fortalezcan sus habilidades y digamos se fomentan los hábitos. También cuando hay un manejo sensible en los momentos de tensión, las rutinas y los rituales pueden ayudar a los niños y las niñas a resolver sus propios conflictos. Esto significa que cuando niños y niñas están enfermos o hay llanto o hay frustración o hay pataletas, sean atendidos por personas cuidadoras sin gritos, golpes, zarandeos. Que le den un mensaje a los niños y las niñas que esas actividades que están desarrollando pueden equivocarse en esas actividades que están desarrollando y tienen personas que les dan un soporte afectivo, pero también les da la seguridad para superar aquel momento de tensión. Y finalmente, rutinas y rituales promueven el desarrollo infantil cuando son agradables y satisfactorios. Pues esto significa que pues deben provocar placer y bienestar tanto en los niños y las niñas como en quienes acompañan a los niños y las niñas en la definición y desarrollo de sus rutinas. Esto básicamente lo que hace es pues motivar de forma natural al desarrollo de hábitos, al desarrollo de habilidades que les permitan desarrollar las actividades cotidianas de manera cada vez más efectiva, con más seguridad, con más propiedad y asumir, digamos, sus propias responsabilidades. En la definición particular de las rutinas de niños y niñas en el hogar, ¿qué es necesario? Básicamente resulta particularmente útil para las familias construir herramientas visibles como estas que ustedes ven aquí, porque por un lado le permiten a los niños y las niñas definir sus propias rutinas con el acompañamiento con el acompañamiento de los adultos, les permiten organizar y distribuir sus propios tiempos y actividades y además les permite tomar decisiones en términos de cambios o sobre actividades individuales de los niños y las niñas, pero también actividades que se hacen en conjunto con las familias. Como ustedes pueden ver aquí, lo que tenemos es la rutina construida de un niño de tres años con el acompañamiento de un adulto, que le exige a los niños y las niñas recuperar su experiencia diaria, pero también darle un sentido práctico. La construcción de estas herramientas que son visuales, no solamente ayudan a los niños y las niñas siendo protagonistas en la definición de sus rutinas y rituales, sino que a los miembros de las familias también les permite organizar sus propias rutinas y reorganizarlas a la luz de las necesidades de los niños y las niñas. Les permite definir roles para acompañar a los niños en sus actividades, distribuir y redistribuir responsabilidades, no solamente con los niños y las niñas, sino de las actividades que se hacen en el hogar y permite también planear y hacer visible aquellas actividades o momentos especiales para las familias y permite hacer todo el alistamiento, organización en conjunto con los niños y las niñas de estas actividades. Y de igual forma, pues poner en práctica estas herramientas permite, por un lado, como ustedes ven allí, ir viendo cómo se va desarrollando la rutina, pero también hacer seguimiento al cumplimiento de la misma, en especial a las que están relacionadas con cuidado, salud, alimentación, porque tiene que ver con la vida de los niños y las lo que ven allí en aumento es un ejemplo de cómo las familias con los niños y las niñas pueden ir haciendo seguimiento y pueden ir viendo cómo se desarrolla la rutina. Pueden usar algún juguete o algún muñeco que tengan los niños y las niñas o construir con plastilina u otros materiales los muñecos que representen a los niños y las niñas y a otros miembros de la familia. Ustedes ven abajo un tigre que representa a otro miembro de la familia y puede, es un muñeco que se va moviendo a medida que, pues va pasando las actividades y se van desarrollando las actividades de la rutina diaria de los niños y las niñas. Pero también implementar, digamos, o poner en práctica este tipo de herramientas permite variar o reorganizar las rutinas de acuerdo con las señales que las personas adultas van leyendo en los niños y las niñas. Y esto significa, por ejemplo, reorganizar la rutina en términos de, primero, me cepillo los dientes y no voy, por ejemplo, a ir al baño o salir a pasear, sino que voy a jugar un rato o, pues voy a, en este caso, por ejemplo, a darle comida a los perros o a leer un cuento antes del desarrollo de otras actividades. Estas modificaciones o estos cambios o esta reorganización y variaciones de rutinas y rituales en las familias puede hacerse con la ayuda de un cubo. Allí también lo tienen aumentado porque, digamos, por un lado ayuda, digamos, a introducir este ejercicio de construir y definir rutinas con los niños y las niñas, introducir, digamos, el azar y esto refresca y revitaliza y renueva las rutinas. Pero también puede ayudar a valorar la forma en la que se están desarrollando y el bienestar que está produciendo en la familia y en los niños y las niñas. Esta valoración, pues debe hacerse efectivamente en conjunto con la familia, de tal manera que las decisiones que se toman, pues todos los miembros de la familia puedan asumirlas y actuar en consecuencia. Finalmente, cuando niños y niñas son protagonistas en las rutinas y rituales de las actividades del hogar, por un lado aumentan su sensación de bienestar, se sienten parte importante de las familias, descubren sus gustos, sus talentos, pero también descubren los gustos, talentos, habilidades y capacidades de los demás miembros de la familia, se involucran y le dan sentido a las actividades del hogar, inventan nuevas formas de hacer y además también crean el uso de nuevas herramientas para desarrollar las actividades de su rutina de una manera mucho más eficiente, pero también mucho más divertida y pueden poner en juego todas sus habilidades. Pero también, pues fomenta la iniciativa de los niños y las niñas en la organización y en la reorganización de sus rutinas. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad esta información sobre rutinas y rituales en el hogar y espero nos podamos encontrar nuevamente pronto.